La tarde del domingo pasado, en la explanada de Palacio Municipal, se dieron cita a las candidatas para ser reinas de la feria en la categoría de minis y babies, acompañadas de porras, de familiares y amigos, se presentaron las siete chiquitinas ante el jurado y el público asistente, encabezando el evento la presidenta del patronato de la feria, la señora Alma Calleros, y la presidenta del DIF Municipal, la señora Yolanda Orozco de González. Las participantes para coronarse como mini reina son Carla Heredia, María de Los Ángeles y Grecia Yamilet, quienes cautivaron con su belleza y simpatía. En Baby Reina participaron Marle Annette, Francia Juliet, Atena y Fernanda, quienes en la pasarela recibieron los aplausos de los asistentes. El evento contó con una kermés donde las candidatas a reinas vendieron antojitos mexicanos, aparte hubo juegos mecánicos y mucha diversión. Hay que recordar que el día jueves 24 de octubre se llevará a cabo la coronación de las mini reinas y baby reinas en el escenario de las estrellas de la feria del algodón.